México, Notimex. La plataforma dio a conocer el trailer oficial de las 2 y 29 minutos, y el arte principal de la cinta en la que Mowgli nunca se sintió completamente parte del reino salvaje ni de la civilización. Historia en escenarios de la India, Mowgli, Rohan Chan, debe navegar los peligros inherentes de cada uno en un viaje para descubrir a dónde pertenece realmente. Aceptado por una manada de lobos, el niño aprende las duras reglas de la selva bajo la tutela de un oso llamado Balú y la pantera vaguera, pero hay un animal que no está de acuerdo con el resto, el temible tigre Cerecan, con el que se enfrentará cara a cara con él y sus orígenes como humano. En esa aventura también participan los actores Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Camberbatch, Andy Serkis, Freida Pinto, Matthew Riss y Naomi Harris. Gracias por ver el video.